Estás listo, Estás listo, y los niños, y la Sofie. Qué rico está este atol, mira. Aquí estoy yo. Qué rico está este atol, mira. ¿Tienes un papel? No. ¿Cuánto vale? Un dólar, un dólar. Ay, qué bueno este atol, fíjate. Buenísimo. Y esto que no hemos llegado donde está la chicha. Vamos a echar un buen regazo. Vean chicha de marano, Vamos, vamos, para arriba. Dígale que le regalen una servilleta. Mami, te lo tomo. Que le regalen una servilleta. 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 No, para anunciarlo. No, para allá lo compro. Después con la camisa. ¿Por qué de casa? Vamos. Este atol está bueno. Este atol está bueno. ¿De noche? Sí. ¡Bien! 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 Ya me iba a botar. Yo pensé que fuera lo más fuerte del yo. ¡Mételo! Así como él, mira. Mira. Véjate que es una chimpia. Nos da una servilleta. Así nomás. Aquí están las chichas. Jajaja. 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 No chúpale. Chúpale. ¿Eh? Hola, yo voy a llamar. Aquí anda en el control. ¿Está? A la trabajo le dicen. Anda manejando. Manejándole. ¿Estás malo? ¡Estás malo! Papi ya no te quedes Ya está comido un mango Ve, ve, vamos Continuemos Continuemos, continuemos Ya va a llover ya Ha, ha, ha Oye, va a buscar y nosotras acá Ya lo podemos buscar por otro Mami, yo Mami, yo Mami Los quiero ¿Te gustó? No voy a pagar No voy a pagar No, no voy a pagar ¡Yo no pude! No quiero ¿Te gustó? No sé Yo me siento así con el mango Es para compartir Yo me estoy comiendo todas las horas ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué joven? 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 Espere, espere, espere que pudiera con la cocina con toda la iguana El huevo completo vale 12 Este es un huevo Se lo puedo vender El garroito El 5 Creo que no lo quebramos Lo cargamos Lo llevamos Hay 4 en 9 El correo Que bonito Ay no El papel no me da Que garaste? El garroito Pero el juego no lo hagan mucho Dice que el juego se lo puedo dar así en todo En 8 denmelo Ya no quiere vender Es que esta chiquito En 8 denmelo Lleva los 2 chiquititos Lleva los 3 el juego El juego y se lo dejo en 10 En 8 denmelo Mira que yo lo voy a quebrar del camino Porque de aquí que lo vayamos llegando Se lo vamos a volver bien Se lo vamos a volver bien Se lo vamos a volver bien Con este papel Todavía a mi hija Lo vamos a volver con la camisa A también Mira a ver Por eso Ya le puso más papel Ya le puso más papel Ya le puso más papel ¿No? Ve a ver 9 te habuedas 1 dólar es que le va a bajar y ya se llevando 10 veces Esto le vamos a ver ¿Vamos? ¿Cuánto? 9 Como si le vamos a ver No lo vamos a cebra Vamos a llevar de aquí Lo vamos a volver bien A ver ¿Has ganado todo por $9? She got three of those for $9. She got three of those for $9. They bought one big one. She said, that's a $9. My mom wants to buy $9. Not all. No, $12. No se valía. Vamos a la con nueve. ¿Tiene con los tres pares? Todos. Sí. ¿Y cuántas son el set? Tres. Muchas gracias. ¿Tres le decía ahí? No, el set me le decía. La niña, el pasaje. ¿Y dónde abajo? De abajo la vamos abajo. Aquí hay más, no Sophie. Sophie. Sí. Más Sophie. Y Cristina aquí al lado. Ahí está. Ahí está. ¡No. Ah, sí.